Yo creo que una cámara falla, ay, mira, 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 mira. ¿Ustedes escucharon esa canción de El Big Supremo? Fíjate, la canción está muy, pero muy, pero muy buena. Espero que ustedes en la caja de comentarios de El Artista, El Big Supremo, vayan y les comenten de que escucharon la canción aquí. Déjenle un comentario positivo acerca de lo que ustedes creen que tienen que mejorar o lo que más les gustó de la canción. Está disponible aquí en YouTube. El link se lo dejan en la descripción ahí. Déjenle, déjenle. Es importante apoyar a este artista que está haciendo música con estilo, con flow. Como dice la gente, tiene la papá encendida, El Big Supremo. Síguenlo en su cuenta de Instagram, ya saben, El Big Supremo. Muy, pero muy duro. Todo en la descripción. Iniciamos. Salud, Urbano DR. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo estoy harto, ya, pero harto de tener que hacer los videos donde tenemos que llamar la atención a los urbanos. Los artistas urbanos dominicanos todavía no entienden de que ellos son figuras. No importa que tú no estés pegado. Eso no importa. Pero eres un artista. Y vamos a hablar en este caso de El Crow. Vi un video en la cuenta de Chismes Farándole, en donde un señor, que supuestamente es taxista del Bravo, el señor se dirigía a llevar unas pasajeras o una pasajera. Entonces, cuando iba por ahí, por el ensayo Sama, se topó con un sonata gris. Entonces, supuestamente en ese video, el señor dice que El Crow salió. Bueno, yo le voy a dejar, le voy a dejar el video, le voy a dejar. No se aclara que El Crow es el que maneja. Pero parece como que hubo una agresión al taxista y también a una joven, supuestamente 19 y 7 años. Yo le voy a dejar el video para que ustedes escuchen y me den su opinión. Y creen que El Crow tiene que salir a dar la cara acerca de esto. Veamos. Buenas noches, Marlon. Yo soy Danilo Ferrera, taxista del supermercado Bravo. El sábado pasado salí con tres clientas para llevarlo a la casa y a ellas y su compra que le han hecho. Cuando me dirigía hacia el destino, cruzando la antigua 2030 en el San Yosama, vino un carro gris, sonata, y me invirtió por la parte trasera, en el lateral trasero, de la parte del pasajero. Dándonos otro par de vueltas y cuando me desmontó del vehículo a reclamarle al señor, al chofer, que le pido los papeles para reportar en el AME, como era el correspondiente, me dijo que él no iba a reportar nada y que él no había chocado a nadie. Cuando salió a la oída, decidió caerle atrás para mirarle aunque sea la placa, que puedo lograr detenerlo, usándole el vehículo. El chofer del sonata salió con un tubo en la mano. Y al defenderme yo, que lo tenía ya agarrado, salió otro tripulante del carro, que me percaté después de la paliza que ellos me dieron, que era el integrante del grupo Doble T y el CRO, específicamente el CRO. Hay una lesionada, una joven de 19 años, que tiene un hombro deslocado. Y te voy a mandar el video para que tú analices el hecho. Gracias por tu tiempo y que pases buena noche. El CRO sabe lo que es un accidente de tránsito. Su hermano, Mr. Blalafama, estuvo al punto de, ustedes saben qué, sufrió un accidente gravísimo y debería, debería, debería el CRO aclarar todo. Es importante que lo haga, ya que su nombre, como es figura, es el que ronda. Los artistas urbano dominicano todavía no se dan cuenta de que ellos son figura y que tienen que cuidarla para un futuro prometedor. Así que ya saben, mi gente, voy a dejar el video hasta aquí. Te invito a que, por favor, te suscribas al canal y que sobre todo vayas a la canción del Big Supremo para que ustedes comenten y le digan a ustedes que vienen de parte de Urbano de R. Iré allá y les dejaré corazoncito y comentarios a los mejores comentarios. Así que ya saben, suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios, deje tu opinión acerca de este video y como siempre ve a Instagram, a Urbano de R. Y danos a seguir. Hasta la próxima. Violinchedeado, uno de los códigos del menor. Mientras tanto, dice que autoridades inician investigación en torno al caso de Mami Jordan. Dice la nota, Santo Domingo. Una fuente de entero crédito informó a CDN que la Fiscalía de Santo Domingo Este y la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes abrieron una investigación en torno al caso de la Instagram reconocida como Mami Jordan, tras difundir un video en que se encuentra bailando con su hijo menor de edad de manera L-E-A-K. Sí, si no puedo mencionarlo, YouTube está muy ñoño. YouTube, ñoñoño está YouTube. A través de un video difundido en sus redes sociales, la Instagram había afirmado que se presentaría en la Fiscalía pero que estaba a la espera de la orden. Pidió que no involucren sus hijos en el caso. Dice aquí que la difusión de imágenes de niños y niñas cargadas de etoísmo y violencia sexualidad dice aquí que ha hecho que voces con rivetes profesionales de más alto nivel eleven su voz para expresar su repudio a los acontecimientos recientes. Dice aquí voces tan autorizadas como la del representante local adjunto a fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, miren. ¿Ustedes saben lo que es esto que la UNICEF se metió en este caso? Sí. El señor Eduardo Gallardo se le van en contra de la exposición de niños y niñas en videos cargados de cherotismo. Sí, cherotismo. YouTube está ñoño. Dice, ambos casos hicieron sonar las alertas. Los especialistas están convencidos de que hechos como estos causan un daño severo a la niñez. La psicóloga y terapeuta familiar Ana Simó analizó en su programa Conversando con Ana Simó el caso particular de Mami Yolda quien expone a su propio hijo en una escena que a muchos le ha resultado patética. Dice, para la especialista, la acción de Mami Yolda es evidentemente insecuosa. Sí, según ella. Y una cosa que también yo quería hablarles y me preocupó mucho realmente. Ustedes saben muy bien que Ana Simó también dijo porque todo no es malo. Mami Yolda no sabe si ella está en vez de una situación que le puede cambiar la vida.